El disco que más veces compré, el disco que más me gusta buscar diferentes ediciones y que más me gusta regalar. Buscando ayer descubrí que lo tengo cuatro veces, pensé que lo tenía menos realmente, pero lo tengo cuatro veces. Se trata de Fast Tones, Lysergic Emanations, la Biblia del Garage Revival, el Holy Grail, el sagrado del género revivalismo del Garage Punk de los 60, pero hecho en los 80. Me doy cuenta que tengo la edición inglesa, una edición española, está la edición también inglesa. Y la primera edición, la tapa con un dibujo más feo, que incluye la famosa guitarra Phantom, este es el formato Gatefall, el formato cuya tapa se abre en dos. Es la primera edición Yankee, está. Así que, nada, Lysergic Emanations de los Fast Tones es el que más tengo y es el que más regalo. Vuelvo al concepto de que yo no compro discos caros. O sea, no hay casi nada que me muestren y yo diga, uy, por eso pago lo que sea. Jamás existió. Buscando, tratando de buscar un disco que haya pagado caro, es uno que lo compré en Buenos Aires, en una disquería del centro. Entré, lo vi ahí arriba y ahí sí dije, bueno, este disco lo tengo que tener, a ver qué precio tiene. Era bastante caro, es el Sandinista de The Clash. El famoso disco triple que los Clash graban en los 80, por no decir cuádruple, porque aparte de los tres vinilos que hay adentro, hay como una especie de revista, hay un montón de cosas. Entonces, fíjate, lo compré hace varios años, el precio, acá está la etiqueta todavía, dice 405 pesos. Esto indica que los 5 pesos eran importantes todavía, o sea que representaban algo. O sea que 405 pesos en ese momento sería mucha guita, hoy es el precio de un vinilo o cualquiera. Pero en su momento era, digamos, que me sacudieron, que me dejé sacudir, ¿viste? Es el disco, creo que es el disco más caro que pagué. Lo vale, es un clásico, es una biblia sandinista de The Clash. Discos raros. Tengo bastantes discos raros, me especializo en eso. Yo no colecciono ni busco lo clásico, sino que busco la rareza, el incunable, la edición difícil, la figurita difícil. Así que tengo varios discos raros y varios discos de los que los coleccionistas buscan mucho. El famoso de la bombachita de Velvet Underground, una edición original. Un 10 pulgadas de la banda previa a los Dead Boys, que se dice que son los primeros punks de la historia. Bueno, esta es la banda previa a los primeros punks, la banda previa que tenían los Dead Boys. Después tengo rarezas. Tengo el disco de los Casanovas, la banda rockabilly argentina. Y la de los Valians, otra banda rockabilly menos conocida. El octubre de los Redondos, edición, la primera, la primera edición independiente, con la tapa celigrafiada. La banda The Seaggy Stardust and the Spider from Mars, pero sin Bowie, que era el eje del cantante. David Bowie está sin Bowie. 10 pulgadas de los Gatos Salvajes, editado en Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Dos versiones inglesas del segundo de Divo, distintas a la edición original. Este es un clásico, el Satánicas Majestades de los Stones, con la tapa flashera. Tengo, mirá, el disco de Los Pillos. Este de Alice Cooper tengo dos versiones, una censurada y una sin censurar. El disco de Viajar Lejos de los Pillos, uno de los mejores discos del rock nacional. Pero el disco más raro de todos que les quiero mostrar es esto. Es un disco que los Damned, en la figura del Capitán Sensible, los Damned de la banda de Londres del 76, 77, graban un programa de radio en la BBC, lo que se llama las Peel Sessions, y alguien, que acá son esta gente de estos sellos, lo publica y es como un pirata. Y la BBC lo saca de circulación, lo prohíbe y lo destruye. A los 48 horas lo saca, lo retira de todas las disquerías. Entonces este es un sobreviviente, tiene cuatro canciones. Me la firmaron ellos cuando vinieron acá a la Argentina. Es en formato vinilo rojo. La verdad que es uno de los más raros que tengo. De muy pocos artistas a mí me interesa tener la colección completa o la discografía completa. Te diría que son muy pocos. Unos son los Stranglers, otros son los Damned, que cada vez que veo algo de ellos trato de conseguirlo. Y otro es nuestra querida iguana de Detroit, nuestro querido Iggy Pop. Iggy Pop es un artista del cual trato de conseguir todos los discos que se puedan. Los discos, los piratas, qué sé yo. No es el caso del último disco que me pareció horrible. El disco como se llama Ready to Die, que me pareció espantoso. De Iggy and the Stoogies, con lo que lo amo. Y bueno, en este caso, ¿sabés qué tenemos de Iggy Pop? Precuelas. Mirá, tenemos la banda donde Iggy tocaba la batería en Michigan en los años 60. Se llamaba The Iguanas. Acá lo tenemos a él, muy jovencito. Donde era el baterista. Esto es una precuela de Los Stoogies. La banda de Iguanas. Es de Cova Cis. La banda donde tocaba James Williamson. Antes de tocar a Los Stoogies. Una rareza total y absoluta.